hola amigos de youtube os estoy enseñando aquí una parte la parte de atrás donde está el puerto de badalona los restaurantes que hay aquí en los cuales están mirando el precio del menú y está entre 20 y 25 euros el precio lo encuentro muy interesante y está muy bien habría que aprovechar más este sitio y venir más a menudo a visitarlo ya que lo que se ve el sitio es ideal para estar aquí comiendo y más estos días que hace unos días muy buenos de sol lo tenemos próximo a barcelona lo que es alta coloma lo que es badalona lo que es con gato pues no tenemos que irnos más lejos a veces nos vamos a más lejos de barcelona buscando sitios como éste y lo tenemos aquí al lado de casa y no sabemos valorarlo ya os digo es un sitio muy bien el precio que he visto menú la calidad se ve muy bien y vale la pena menos probarlo y sacar vosotros vuestras propias conclusiones el otro día en el comentario que hice sobre badalona dije que aquí había unos chiringuitos para tomar algo y tal no era mi intención ofender a nadie estos más bien son restaurantes unos restaurantes donde se puede comer muy bien por lo que he visto el menú entre 20 25 euros en el menú donde entra paella entra los mejillones los músculos que está bien está bien el tema la carta no me ha parecido mal para el sitio que está está en un sitio emblemático de badalona me parece correcto el precio y se ve muy bien para venir aquí a adeleitar estos restaurantes que hay aquí al lado mismo del puerto y tan próximo a barcelona santa coloma mongat badalona a ver si lo aprovechamos más